Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Hobbit Y bueno, después del ataque De los Gollum, si va a decirlos De los Trolls Seguimos nuestra aventura Por el valle Vamos a llegar al valle de los Trolls ahora Bueno, vamos a seguir por aquí Por donde nos marca A veces es lo que os digo Entre misión y misión hay muchísimo campo abierto Con lo cual este juego imagino que Luego se puede explotar un montón Aparte del modo principal este que tiene Luego se podrá explotar un montonazo A ver, que sucede aquí Que me ha dicho que cambie No he ido a esta piedra Para construir algo, imagino Si no, no me lo pediría A ver, vamos a ver Que es lo que necesitamos para entrar aquí No necesito Esto y madera 15 La madera siempre es el problema Tío Bueno, yo voy a ir sacando de todo Aparte de madera estoy sacando de todo Lo que pille por ahí Cuanto más cosas consiga Para después Mejor Sin lugar a dudas O sea, todo lo que consiga ahora Que luego me pueda ayudar Oye Pues algo que me quito de encima Hay un puente Que luego a ver que Seguro que también hacer algo Por ahí Una más Nada, me he fallado He fallado Esa mía perfecta ¿Cuánta madera es necesaria? 15 ¿Y cuánto tengo? Yo creo que no Ah, 13, tío Aquí Sí que es verdad Que durante todo el modo campaña Pues irás desbloqueando cosas Imagino O sea, iríamos desbloqueando Pues Camino Y esas cosas Que luego no habrá que volver a cogo A A pagar A pagar A construir Imagino, señor Porque si no Mira que lento va así Que guapo está la verdad Eso es esto No, es este Esto es eso Esto es Este Esto es La cuñita esta Y esto es esto Ah, es una llave Lo que estamos construyendo ¿No? Sí Tenía pinta de llave Y es una llave Y ahora ¿Qué hago con la llave? A meterla a la puerta Entre todos ¿No? Me imagino Ah, vale O sea ¿Qué sentido tiene Hacer la llave Si luego lo vas a empotrar Contra la puerta? Conejos Conejos ¿Qué maravillas Podían hallarse En aquel botín Escondido Y compuesto Por objetos Robados A aventureros O caravanas Desprevenidas A ver A ver Jugar este juego Una vez Has visto la película Es un poco Yo que sé Pero la verdad Es que siempre Merece la pena Jugar al Lego De una película O de una serie Porque Hacer los juegos Muy, muy, muy Guapos Entonces yo que sé Aunque haya visto la película Pues la verdad Es que me apetece Recordarla En camino de la tercera Que es mi objetivo Ya la he liado Vamos a ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Buah Vamos a ir poco a poco Porque esto tiene pinta Que va a ser complicado Siéntate Sobre los Con el pelito Este Pescado Zanahoria No tengo Y pescado Tengo dos Así que nada Nada Obviamente Mira Zanahoria No es para darle de comer Vamos a romper Todo lo que vemos Por aquí Y diréis ¿Por qué? Ya os dije Que en este juego Cuando Cuando no sepas Cómo avanzar En algún momento El objetivo Es romper Romper Y romper Mira que lloro Más oro El oro Por lo que tengo entendido Siempre viene bien Vale Vale Por aquí No veo nada más Si esto Si se puede romper La pregunta es Yo creo que era este Tío El que tenía No Se pone a enganchar A ganchos De lego Puede trabajar En equipo Claro, claro Eso es H U H El super regalo Va a ser para mí Yo ando le todo el rato La H A ver si sale algo De aquí Toma por saco Hombre Eran de un elfo Elfo No es Ah, necesito más pescados Bien Yo sigo destrozando cosas ¿Sabes? No es pescado Objetivo prioritario Nuestro pescado Ajá Perfecto 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 Le da la ganda Al fojo ¿Eh? ¿No ves? Se lo he dicho Perfecto Y esto es para coger ese trofeo Trofeo tesoro Perfecto 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 Otra espada De los elfos No es No es Dámelo a la oscuridad Tío Esto está guapo Ahí está Ahí está Vamos a la que casi Lío Vamos Vamos Cae No No me he caído Perfecto Perfecto La última espada Es para Thorin Si Tiene pinta De que para A él Vamos O sea No es Míralo Brilla la espada Mírale Pobres conejos Tío Pobres conejos ¿Qué diandre haces aquí? Te estaba buscando Gandalf ¿Qué pasa algo? ¿Es ver un lobo? Hay lobos por aquí ¿Lobos? No Eso no es un lobo Son Ah Tengo que ir curándolos Vale Vale, vale Otro conejo Todo bien Vale Vale, perfecto Ahora necesito Alguien que dispare Con arco Que va Ah no Aquí puedo guardar Y continuar Que lo vamos a hacer Obviamente Siempre Siempre lo hacemos Chicos Siempre Que podamos Vamos a limpiar De mierda Todo esto Hay mierda Aquí delante ¿O qué? A lo mejor Hay que meter aquí algo En serio Tenemos que ponernos A construir Ahora Madera Madera no tenemos En la vida ¿Sabes? Y eso tampoco Tengo Madera 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 Dos Necesito quince Cuerda Cuerda Sí Necesito madera Vale Madera Bueno Si todo lo que recojamos Va a ser bien recibido Vamos a ir curando A los conejos También Que es otra parte Fundamentales De esta misión Si me quedan Estos dos Solo ¿No? Perfecto Ah vale Van volviendo A la formación Esta que habían traído Vale 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 No es que eso Les tenga que volver A salvar Ni nada Es que tienen Una formación Y hay que irla Completando Vale Vamos a darle A esto La verdad es que lo que viene Viene siendo madera Hay una mierda Hay que estarleando Todo el rato A esto ¿Algún arquero Tío? ¿Algún arquero? Yo no sé si con este Me va a valer Sí Este sí Pero claro Este no me vale Tío Vale Ya tengo los objetos Según esto Completado Me está atacando Mientras yo estoy haciendo eso ¿Sabes? ¿Qué es esto? Tío Parece un bionicle Es complicado Incluso saber Qué es ¿Sabes? No Pero imposible Saber Qué es esto Tío A veces A veces que lo hago más Por inercia Que porque de verdad Sé lo que es Es que ni idea De qué es eso Tío Ah vale Radagast 20 Pero como que no Tío Tengo que conseguir moverlo ¿No? Y ahora A Radagast Que venga a curarle Y el último Debe estar Ahí arriba Pero no puedo Tío No puedo Tío Por aquí No puedo Ni tú Uno con Martillo Tío No me dejó Que limpiarlo Era solo Vamos No jodas En serio ¿Sabes? Aquí limpia todo Lo que había ¿Y dónde se ha ido? Macho Aquí no Que no tengo ni idea De cómo entrar ahí Pero bueno Vale Oye Esto es muy raro Que se quede así Sin poder hacer nada No sé Me resulta raro Que se haya quedado así ¿Sabes? Necesito a alguien Que pueda Disparar Que va Aquí necesito un arco Tío Que va Otro que tampoco Tiene nada Philly Philly a lo mejor Sí que tiene Tampoco tiene Philly Dory a lo mejor Tampoco tiene Dory Y Thorin Tampoco Ah Vale Que tonto soy Dios mío Si está por aquí El lobo No estaba por aquí Si le he visto por aquí Que tonto soy Es que nadie me cubre Tío O sea Mientras estoy curando A los estos Nadie me cubre Pesado Venga Poneros ahí En marcha Droguldur Ahí estaba el espíritu Toma Ahí va, se me ha quedado pillado esto ¡No! ¿Qué ha pasado? Es verdad, ya me acuerdo Esto en la peli está muy guapo ¡Lol! ¡Ah, vale, vale! ¡Qué guapo! ¿Tengo que correr yo con los galgos? Sí, 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 sí Me cago con esto, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero cómo funciona esto? ¡Que le estoy dando a todo! ¡Vamos! Por fin, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale Hay que abrir esto Bien La acabo de destrozar, ¿eh? Ahora necesito que tú ¿Para qué necesito a Gandalf, tío? Para eso Da igual Por aquí ¡A prisa! ¡Vamos! 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 Bien Perfecto En la película no hay ganas Pelearse con ellos en ningún momento, ¿sabes? Pero está muy bien ambientado aquí ¿Qué tiene? ¿Una Diana en la cabeza? Ahí va No le he dado, tío Por fin Le doy Con unos corred insensatos de toda la vida ¡Corred insensatos! Entrar en la tierra de los elfos Y que ellos nos ayudasen Pero bueno, chicos Después de haber lidiado con los elfos Haber lidiado con más orcos Dejamos el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente, chicos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!